Mantenimiento de secadora Whirlpool Hoy vamos a aprender cómo destapar una secadora Whirlpool para hacerle el mantenimiento Primero que todo vamos a soltar este tornillo Procedemos a soltar toda esta parte de arriba A continuación vamos a soltar este micro switch y vamos a soltar este tornillo de ambos lados Ahora ya quitamos los tornillos ahora vamos a proceder a quitar esta tapa alzándolo hacia arriba Ahí salió Procedemos ahora a quitar la correa Ahí podemos ver dónde va con la tensión el día que la tensiona Ahí Ya Ya Ahora retiramos el tanque Aquí nos podemos dar cuenta lo sucio que está esto Ahorita vamos a engrasar estas poleas Como podemos dar cuenta aquí está dura esta polea esto tiene que estar suave Continuación Vamos a soltar todos estos tornillos para quitar esta tapa Ahí quitamos todos los tornillos y procedemos a retirar la tapa Continuamos soltando todo este tornillo que vemos aquí para quitar esta pieza ¡Vamos! ¡Vamos! No te voy a dejar la puerta ¡Vamos! 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 Echala para arriba. Aquí revisamos el fogueo donde va, donde que saca, para ver si no hay sucio. Aquí está todo bien y procedemos a limpiar todo esto, para engrasar estas poleas debemos quitar el clip que va aquí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, denle me gusta para que más técnicos lo vean y compartan.